Está en un polígono como Secovo Calleja, que es uno de los más grandes de España y de Europa, y el ayuntamiento y los empresarios, supongo que se lo han trasladado, se lo trasladarán. Hace tiempo que pidieron que esta zona industrial tuviera un apeadero de Renfe, una estación de Renfe, en colaboración con comunidad, ayuntamiento y ministerio. ¿Lo ve factible para esta legislatura iniciar, aunque sean los trámites? Bueno, es algo que además yo tengo que decir que como portavoz en la Asamblea de Madrid lo llevábamos cada año para que la comunidad y también el gobierno de España lo considerara, no ha sido posible y yo sí me he comprometido, tanto con los empresarios como con el alcalde, a que esto sea una realidad. Es un polígono que requiere de una mejor conectividad, no solo la mejora de la accesibilidad que se está desarrollando y que seguro que vamos a poder también mejorarla, sino también desde el punto de vista de la intermodalidad, que es clave para también reducir los tiempos, para mejorar el transporte y eso de cara a lo que necesita este polígono, bueno, pues yo espero que sea una realidad. Nosotros estamos poniendo en marcha lo que hemos llamado el mapa de la España industrial, donde estamos haciendo un diagnóstico de todas las áreas industriales. Haremos una encuesta también para conocer cuáles son las necesidades. Aquí tenemos muy clara cuáles son, porque hemos estado ya trabajando desde las distintas administraciones y con el ayuntamiento para identificarlas y será seguro, yo estoy convencida, que la próxima legislatura es una realidad, porque el polígono necesita de ese apeadero para mejorar la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras que tanto tardan por no tener esa conectividad tan necesaria como es esa vía. ¿La próxima legislatura crees que estaría entonces? Nos vamos a poner en la agenda, insisto, en el mapa industrial que estamos ahora desarrollando. Es una de las cosas que vamos a incorporar. Dotaremos de presupuesto, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto de país para reindustrializar este país, que van a participar las tres administraciones públicas con el sector privado, porque muchos de los polígonos tienen una participación público-privada y yo espero que efectivamente dentro de los proyectos de inversión, que yo no es gasto, es inversión, estamos hablando de mejorar la conectividad de nuestras áreas industriales, consigamos que eso sea muy pronto, sea una realidad y estar incorporado dentro de ese mapa industrial, porque esta área es un área clave para Fuenlabrada, pero clave también para la industria de este país y por lo tanto ese apeadero, insisto, estará dentro del proyecto del mapa industrial de España. Satisfecho y contento por eso, por la inclusión de esta futura parada de Fuenlabrada industrial en el mapa este de desarrollo industrial, pero sobre todo contento porque creo que tenemos una ministra que se preocupa por la industria y para Fuenlabrada es fundamental, Fuenlabrada es una ciudad básicamente industrial con mucho potencial económico y me parece que en escasos tres meses aproximadamente haber tenido la visita de la ministra ya en dos ocasiones me parece muy importante decir que esta visita se corresponde a una invitación que el propio polígono industrial Cobo Calleja le lanzó en materia de conocer ese mapeo del que hablaba la ministra y creo que avanzamos en el progreso de este polígono industrial y de la industrialización del municipio que creo que es fundamental para nuestra ciudad creo que la industria, a nadie se le escapa, que es generadora de empleo, generadora de riqueza y desde luego para mí como alcalde es un privilegio contar hoy con la visita de la ministra Reyes Maroto ¡Gracias!